Un orgullo enorme y una ocasión más de todas las que hemos tenido durante tantos años porque realmente hemos recibido, ha sembrado mucho cariño y he recibido mucho cariño de la gente. Hoy es un día especial porque ya no está y estamos en representación de él, pero bueno, es un día de orgullo y de felicidad. Destacan siempre la cercanía con los chicos, las distintas instancias de enseñanza a través del museo. Sí, justamente una de las funciones principales que él destacó desde el comienzo fue el contacto con los alumnos, con los jóvenes, el despertar vocaciones, como decía Susana hace un rato, era parte de su pasión. El museo abrió el 6 de enero del 69 y en abril se recibía la primera escuela de Mina Clavero de forma gratuita, que fue, bueno, en ese momento se hizo una visita guiada, así que desde el comienzo doy fe, se puede dar fe de que ha trabajado intensamente para transmitir, para compartir y transmitir lo que es la cultura y el respeto y muchos valores. Justamente, ¿cómo continúa ese trabajo desde el museo? ¿Qué proyectos tiene? Bien, el museo ahora está conformado como una fundación, en vida ya se le buscó, se constituyó de esa manera Fundación M. Roxen, en general somos personas de la familia las que estamos involucradas, pero bueno, se pretende que tenga continuidad, incluso más allá de la familia, para que no se pierda. Realmente es un orgullo recibirlo en nombre de él, en el momento que él veía que no iba a poder asistir por su condición física, dice físicamente no voy a estar, pero sé mi portavoz y agradecer a toda la universidad y a los participantes del proyecto, en nombre mío y en nombre de la fundación que él ha dejado para continuar con su obra. Así que como hijo, hoy sobre todo que es su día de cumpleaños, es muy emocionante, es una caricia al alma, un mensaje para que continuemos los que estamos ahí con él, que hemos aprendido mucho de él y que nos ha dejado un legado y realmente un proyecto de vida, que no es poco. Justamente, fueron muchos años de trabajo, de vínculo con distintas instituciones educativas, por ejemplo. Sí, una de sus visiones altruistas, si vos querés llamarlo, ha sido invitar a los colegios en forma gratuita. Él nunca perdió esa visión de enseñarle a los chicos y aprender de los chicos. Es un ida y vuelta, la enseñanza es un ida y vuelta, es de los dos lados.